Todo lo que pasó siempre fue culpa mía Y la valentía yo nunca la tuve A pesar de todo yo no me rendía Me sentía fuerte con aquella melodía Yeah, 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 no sé Cómo puedo hacer para calmar mi mente Siempre fue como estar de mente Pero en esta vida nunca tuve suerte Ni yo mismo puedo entenderme Al final de todo solo que se aleja Porque sí, porque si yo no soy fuerte Nunca pude encajar con la gente Lo que me pasó fue permanente Solo por ser un impaciente Solo quise decirle a la gente Que todo esto fue un accidente Yeah Sábado vi una llamada Y yo no sabía nada Contestaba y no escuchaba Esa voz que deseaba Toda la noche que yo siempre amanecía Mientras yo pensaba que tú me pertenecías Ya lo sé, ya lo sé, fue culpa mía Por creer que ese amor yo me lo merecía Ay, 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 qué agonía Mi alma está aquí pero aún se siente muy vacía No saber dónde yo pertenecía Siempre yo soñé con ese tú toda mía Lo que me pasó fue permanente Solo por ser un impaciente Solo quise decirle a la gente Que todo esto fue un accidente Yo no soy fuerte, solo una gente Común y corriente, eso es evidente Yo no fui el de aquella valentía No sabía en qué yo me metía Todas las noches a mi día a día Por creerme fuerte siempre me mentía Lo que me pasó fue permanente Solo por ser un impaciente Solo quise decirle a la gente Que todo esto fue un accidente Al final solo fue historia Los recuerdos más felices quedó a mí en memoria Esta fue mi trayectoria No fue una derrota, tampoco una victoria Nadie es fuerte en la vida Pero lo importante es no rendirse Simplemente hay que seguir y seguir y seguir luchando Intentando, intentando, intentando Que algún día, algún día Será el día de nosotros El día que todo cambia Lo que me pasó fue permanente Solo por ser un impaciente Solo quise decirle a la gente Que todo esto fue un accidente Yeah No se puede decirle a la gente 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 Gracias.